Señor Herrera, ¿cómo valora usted la aplicación de los acuerdos de la conferencia de presidentes de la que salió usted tan satisfecho en la vía de los castellanos y leoneses? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fernández, como otros muchos presidentes autonómicos, yo hice, y especialmente en mi comparecencia aquí para explicar el desarrollo de la conferencia, una valoración positiva de la misma, tanto de la seriedad de su preparación como también por la ocasión que aquella conferencia nos permitió para incorporar al debate nacional algunas cuestiones de profundo interés en nuestra propia comunidad autónoma. Cuestiones que, por cierto, habíamos definido dialogando previamente entre otros con los grupos de la Cámara. Pues bien, yo también insistí en aquella comparecencia que la conferencia de presidentes del pasado mes de enero no fue en ningún caso un punto de llegada, sino en todo caso un punto de salida, de partida para muchas cuestiones. Y, por tanto, once meses después, si quiere hablamos una a una de aquellos acuerdos, yo puedo decir que algunos de ellos presentan un desarrollo bastante más satisfactorio que otros. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, su respuesta refleja a la perfección lo que es usted a día de hoy. Un difunto político, un alma en pena que vaga cada 15 días por este hemiciclo, entonando misa de requiem en sus quedas, respuestas y derramando su lacrimosa en las columnas de algún medio de comunicación. Su mundo ya no es de este mundo. Solamente eso explica que usted se jactase en su día de que la conferencia de presidentes había sido un rotundo éxito y se vanagloriase de que había triunfado Castilla y León porque nuestra voz se había escuchado mucho en la conferencia de presidentes. Ahora me dice usted que está satisfecho con los acuerdos que se rubricaron en la misma. Mire, señor Herrera, para la desventura de Castilla y León nosotros teníamos razón cuando le dijimos que la conferencia de presidentes, y el tiempo lo ha demostrado, solamente sirvió para que usted se hiciese la foto, para que jalonase otro trazo más, una nueva pincelada en su retrato de expresidente, que de facto es lo que es usted a día de hoy desde la irrupción del señor Fernández Mañueco. Porque también, para la desgracia de Castilla y León, políticamente usted es un cero a la izquierda en el panorama nacional. Pese a ser el decano de la conferencia de presidentes, el peso político que tiene usted, y por ende el de Castilla y León, es el de un grano de arena en el desierto. De hecho, eso es lo que trajo usted de la conferencia de presidentes, arena en los bolsillos. Porque por más que usted intentase en vano ser tenor por un día, el tiempo ha demostrado que su voz fue inaudible, imperceptible, un sordo canto del cisne que demuestra su irrelevancia política, hecho que condena a León a ser una comunidad olvidada, el paradigma de esa España vacía que se muere. Ustedes en la conferencia de presidentes impulsaron las políticas de empleo y también acordaron modernizar los servicios públicos de empleo. Pues bien, a día de hoy nada se sabe de ese acuerdo de políticas de empleo. Lo que sí que es un hecho cierto es que en el último año en Castilla y León hemos perdido 18.900 personas activas, que tenemos 6.100 ocupados menos en el último año y que el 94% de los contratos nuevos que se han firmado en 2017 en Castilla y León son de carácter temporal. Ello por no hablar de la lacerante derecha salarial que sufren las mujeres en Castilla y León, que de media al año cobran 4.522 euros menos que los hombres. A la vista está que en esta materia el éxito de la conferencia de presidentes para Castilla y León ha sido exiguo. Si hablamos de la modernización de los servicios públicos de empleo, le daré un dato. Los contratos impulsados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se reducen a un misérrimo 4,28%. El resto queda para agencias privadas de colocación para delectación de su ideología neoliberal. Otro asunto mollar que también trataron ustedes en la conferencia de presidentes fue esa estrategia nacional para hacer frente al desafío demográfico, que también, dadas las cifras, no fue muy beneficiosa para Castilla y León, ya que somos la comunidad que más población han perdido en el último año, 18.657 personas menos. Y si vamos al nudo gordiano de la conferencia de presidentes, el sistema de financiación autonómico, como usted dice, llevaba una posición común de toda Castilla y León, de todo este hemiciclo, hecho que tampoco permitió que la conferencia fuese fructífera en esa materia para Castilla y León. Todo lo contrario, la conferencia produjo una nueva palada de tierra más en el ataúd que sus políticas están construyendo para esta comunidad. Por eso le digo que me extraña que usted volviese de la conferencia de presidentes sacando pecho cuando en realidad regresó a Castilla y León con una mano delante y otra detrás. Eso sí, usted echó en cara al presidente de Euskadi del País Vasco que no acudió a la conferencia, pero fíjese, no le hizo falta ir porque a los cinco meses el Partido Popular le dio 4.200 millones de euros a cambio de aprobar los presupuestos del señor Mariano Rajoy. En definitiva, usted, después de la conferencia de presidentes, intentó vendernos su libro y la desventura, el drama, la ficción de Castilla y León es que su libro es una copia, es un plagio de Milan Kundera, es la insoportable levedad del ser. Señor Herrera, usted en su fantasmagórica deriva, que me acusa la semana pasada, al último pleno, de que Podemos no existía en el año 2013, pues estoy seguro que en esa deriva quizás usted hoy empiece a hablar de Cataluña o intente arguir que los acuerdos requieren tiempo para aplicarlos. Pero mire, tiempo es lo que no tiene Castilla y León. Yo sé que usted es un casi jubilado político que tiene todo el tiempo del mundo, pero esta comunidad necesita soluciones y usted a lo que nos aboca es a venir a misa cada 15 días, a misa de requien en Castilla y León, polvo y cenizas para esta comunidad. Es lo que nos deja usted. Y frente a sus políticas mortecinas, nosotros seguiremos trabajando todos los días en las cortes, en las plazas, en las calles y en los pueblos para revitalizar Castilla y León, para revivir esta comunidad, para hacer, en definitiva, que las personas sean lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la parada. Gracias, presidenta. Ha pasado un año, señor Fernández, un año. Se da cuenta, como tenía yo razón, el pasado mes de junio, en el debate de política general, que usted no solo no progresaba, ni siquiera adecuadamente, como había comenzado aquí, sino que retrocedía. Ha hecho usted la misma intervención. Se ve que la tenía a mano y no le apetecía prepararse ningún otro papel. La misma intervención que el 7 de febrero, cuando yo comparecí aquí para dar cuenta de los resultados de los acuerdos de la conferencia de presidentes. Y me pide valoración, y yo se la voy a dar, simplemente de decirle por anticipado que ha equivocado usted hasta el diagnóstico. Yo hoy soy más difunto físico, porque estoy hecho polvo, que difunto político. Entre otras cosas, porque este grupo, que es el grupo mayoritario, me sigue prestando su apoyo, que es lo mismo que me sigue prestando su apoyo una mayoría importante y relevante de los ciudadanos de Castilleño. Claro, 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 salvo que cambiemos las reglas de juego constante del partido, que es lo que le gusta al partido de su señoría, como está demostrando también con el pasito atrás, pasito alante, dos a la izquierda, ninguno a la derecha, en el caso concreto de Cataluña. Sí, tenía que citar a Cataluña. Pero mire, yo le voy a... Mire, señoría, le voy a hacer la valoración que me pedía. Muy insuficiente el desarrollo del acuerdo relativo a la estrategia nacional frente al reto demográfico, en el que lo que sí que podemos poner de manifiesto es la creación de la figura del comisionado. Pero no hemos ido más allá. Explicable, aunque lamentable, el parón, que también como consecuencia del comportamiento político de su señoría y de su partido, ha tenido el proceso de reforma de la financiación autonómica. Que, como sabe su señoría, comenzó con la constitución de una comisión donde consensuamos un experto que defendió nuestros intereses, que trabajó con sus señorías, que llevó un informe en el que podemos coincidir y en el que coincidimos con todo lo que hemos acordado en esa materia en estas Cortes, a pesar de que usted está arrepentido desde el año 2015. Escaso el acuerdo relacionado con el pacto por la educación. ¿Por qué escaso? Porque aunque motivó el pleno monográfico con presencia de las autonomías en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, eso no ha cristalizado. Desgraciadamente, porque tampoco hay, por parte de su señoría y de su partido, demasiada buena voluntad en el pacto que necesita la educación en Castilla y León y en el conjunto de España, más en el conjunto de España que en Castilla y León. Muy positivo, aunque, qué casualidad, tampoco contó con el apoyo de Unidos Podemos el pacto contra la violencia de género. Se cumplió, se aprobó y al mismo, como ya ha tenido la oportunidad de aportar a esta Cámara, también nosotros aportamos varias medidas importantes. En materia de tarjeta social se ha dado un importante avance. Es más, en este momento esa tarjeta social, que puede ser un instrumento para la mejor gestión de los servicios sociales, se está desarrollando las primeras pruebas, precisamente aquí, en Castilla y León. No podemos estar de acuerdo con la solución que se le ha dado al acuerdo sobre protección del consumidor vulnerable en materia de energía eléctrica. Bien, es verdad que aquí teníamos un sistema apoyado en la red y también en convenios con las compañías que nos está permitiendo dar solución y por eso, como usted sabe, esta, entre otras cosas, es la comunidad con la segunda menor tasa de pobreza energética del conjunto de España. Muy positiva el acuerdo en materia de empleo público. Nos está permitiendo convocar este año solo en la oferta pública 3.090 plazas más de las que, sin ese acuerdo, podríamos haber convocado en lo que es la consolidación del empleo de los interinos. Y van a ser otras 3.000 plazas entre el 2018 y el 2019. Muy positivo también el acuerdo en materia de políticas de empleo, que nos ha permitido dar un gran empujón a la garantía juvenil en Castilla y León. Eran poco más de 17.000 los inscritos al comienzo de la legislatura. Hoy ya son casi 46.000. Se han incrementado en un 15% los recursos que hemos percibido, que vamos a percibir en 2018 para las políticas activas. Y también positivo los acuerdos en su desarrollo de protección civil, participación en los asuntos a la Unión Europea y reforma del reglamento de la conferencia, que nos ha permitido ya realizar una comisión de seguimiento en el mes de julio y que va a permitir también que me vuelva a hacer esa foto a la que se refiere. Señoría, en su intervención ha hecho una referencia machadiana. A esa España que se muere, que a ustedes les gustaría que se muriera. Yo le voy a hacer también la misma referencia machadiana. Campos de Castilla. Su problema estos años es que usted está despreciando todo aquello que desconoce. Y eso es muy grave. Muchas gracias.